Este vato maneja a Larry Hernández, maneja a Ramón Ayala, buen compa, mira güey que te quieren conocer güey, Manuel Palomino, la mera pirinola de burro, ¿de quién? ¿A qué manejas güey tú? ¿Eh? Larry Hernández, Ramón Ayala en el West Coast y Abanda Macho. Bueno, ¿cuál es el objetivo aquí, Manuel, de reunirse cada tres meses? La idea es de saludar a los compañeros, platicar de fechas posibles en los mercados de los empresarios que trabajan en diferentes partes de los Estados Unidos y ir viendo a ver qué es lo que vamos armando, ¿no? Trabajar con gente seria. Muy bien, muchas gracias Manuel. Pues bueno, aquí está Manuel Palomino, él es manager de Larry Hernández y de Ramón Ayala, que es lo que es aquí en la zona de California. Mira, me encontré a mi compadre, un nuevo Palomo. ¿Qué onda, compadre? Saludos para toda la gente que te está viendo. Un gusto verte, compadre. Saludos, aquí está mi esposa. ¿La saco? Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Saludos a las redes sociales, mi compadre. Mira, pues aquí está. ¿Cuándo llegaste, compadre? Ayer, ayer. ¿El domingo? El domingo y ayer. Vamos bien. Toda la raza que nos está viendo. Y pues bueno, aquí está Manuel Palomo. ¿Qué traes a Palomo ya prácticamente en los Estados Unidos? ¿Cuándo nos entras? Ya, aquí estamos ya en la gira, ya tenemos visas de trabajo, salud para toda la raza que nos está viendo. Estamos aquí en Las Vegas, saludos para toda la gente que nos ve en Grupo Palomo Oficial. La gente que estamos en la subpágena de mi compadre, Leonardo de González. Y estamos aquí en una junta que se llama Promotores Unidos USA, para toda la gente de México y de todos los países de Sudamérica. Aquí en el Hotel París, aquí en Las Vegas, está la crema y nata de la música grupera, compadre. Toda la raza, todos los promotores y bueno, gente de radio, gente de promotores. Esta está viendo el señor Sergio Pérez de Universal Music. Y bueno, pues a toda la raza, ya sabes, compadre, el mayor típico. Aquí estamos agendando fechas de Grupo Palomo. Muy bien, bueno, pues el objetivo de reunirse cada tres meses, pues es, digo, para quitarnos un poquito el ego, conocernos, hacernos amigos. Y pues siempre entre la amistad, siempre funciona muy bien todo. Así es, compadre. Y bueno, para que toda la gente a veces no se da cuenta de todo lo que hacen los promotores. Todos los artistas tratan de juntarse en esas juntas para hacer este... Javier, ¿ven? Sí, ya ven. Tenemos a Javier Sampulvera también, manager del DASA. ¿Del DASA y de quién más? Pues trabajaste mucho tiempo con Marco Antonio. ¿Sigues trabajando, verdad? Así es. Y bueno, pues el manager del DASA. Y aquí tenemos a mi compadre, Romero Palomo. Gusto en verte, Javier. Y bueno, pues ese es el objetivo, te digo, es que bonito nos encontramos tantos, tanta gente. Y te digo, pues, eso es lo que vamos a estar permitiendo. Y bueno, eso es a través también de los YouTubes. Y pues gracias a toda la raza que nos está mirando a través de estas páginas. En vivo desde Las Vegas de Madrid. Saludos para todos. Saludos. Y bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirlo en persona. No, no. 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 Gracias.